¿Qué tal amigos de pfc.p? Tenemos acá el reconocido peleador internacional Jackson Mora ¿Qué tal Jackson? Hola, yo lo he hecho Jackson regresa con fuerza a organizar eventos Esta vez una cartelera internacional Y el Fusion Fighting Championship En su cuarta edición Cuéntanos, debido a que no retomas de nuevo La realización de eventos Sí, estoy tomando la realización de eventos Una, porque ya están peleando mucho Quiero dedicarme un poco al organizar también Y dos, lo más importante Muchos peleadores están ganando Si se pelea por el TNC No da más Hay muchos peleadores muy buenos Nuevos talentos Y quiero dar oportunidades a nuevos valores A mucha gente talentosa Que se quiere mostrar Mira eso, hay una cartelera interesante Tenemos justo ahí a Andrew Smith Frente al brasileño Douglas Carvalho También, bueno, este chico Con mucha proyección Martín Molinero Quien va a enfrentar a un peleador brasileño Martín Isa Alan Isa Perdón, Alan Isa Y bueno, también encuentros parejos ¿No? Peleadores nacionales Tenemos también la semifinal y final De este reality fight Y una interesante pelea de Gilson ¿Has hecho un mix ahí, Jalson? En la cordelera Sí, bueno, se ha hecho una cartelera interesante Bueno, se ha reclutado gente De varios gimnasios ¿No? Los mejores peleadores de cada gimnasio Son chicos jóvenes Y bueno, Andrew Que es un peleador con mucha proyección Como yo lo comenté con John Y con Gonzalo Otero Es un peleador que se le trabaja Se le hace pelear seguido Puede llegar muy lejos Aparte que es muy joven Jalson, bueno Ya estamos cerca ya Al 16 de octubre ¿No? Que es la cuarta edición ¿Tú tienes planificado seguir Con más ediciones De repente para este año O ya para el próximo? No, bueno Si lo estoy retomando Porque lo voy a hacer seguido Pienso hacer seis eventos por año Siempre en coordinación Con mi amigo Johnny Vasaki ¿No? Dándole prioridad a ese evento Bueno También va a hacer seis eventos por año Entonces Un evento mensual Entre ese evento y el mío ¿No? Para promover la gente Claro Debido al auge De las artes marciales mixtas Bueno Y en pro de todos los fanáticos ¿No? Que le guste esta disciplina Ya van a tener Eventos para escoger No van a poder ir Van a haber Diferentes peleadores Que tal vez No han podido ver O no se han podido O no han tenido la oportunidad De mostrarse Y bueno Algunos de ellos ¿No? Tal vez los mejores Van a estar en el FFC Bueno Es un deporte Que está creciendo mucho ¿No? Todos sabemos Bueno También la empresa privada Está jugando Gracias a la empresa privada De ahí Y de lo que hablare Y se les está apoyando A la de ser básica posible Hacer el equipo de eventos Claro Bueno Muchas veces se ha reclamado El apoyo en la empresa privada Y bueno Jalson También tiene Auspiciadores importantes Como peluquien Agradecimientos de aquí Bueno La verdad Muchas gracias a Everlast Que está apoyando Ya a mí Ahora el evento también Universa Nutrition La marca EZJ El alcalde de surco La municipalidad de surco También Que está apoyando Universa Nutrition Creo que ya lo nombré Gonzalo Spa Cochos Bye Bueno Y alguna marca Que no lo tengo en la mente Ahorita Pero ya Se hará una En el afiche Que no representa Sus lobos Y en el día del evento En el tratamiento también Bien Jalson Entonces Ya lo saben amigos Este miércoles 16 de octubre 8 de la noche En el coliseo Rosal de surco Regresa El Fusion Fighting Championship En su cuarta edición Jalson Una invitación Finalmente A todos los fanáticos Bueno Me invito Para este miércoles 16 de octubre 8 de la noche Va a haber Muy buenas peleas Andrew Javion Smith La pelea estelar Junto a Martín Molinero Una promesa Ya hecha realidad Como el puesto En mi Facebook Es un chico Muy talentoso Muy bueno Ha heredado Todos los conocimientos De su maestro Johnny Guazaki Aparte de pelear Antonio Chávez Papá Merona Gran pelea Que no hace traigo ¿No? Una pelea Es muy pesado Es la que Está basando La música creativa En el día 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 Aparte la del hecho En el día Lima Trujillo Lima Trujillo Aparte La última Va a ser la semifinal Y final De Rafael De Ojai Que es El equipo Verso El equipo Johnny Guazaki Bueno Entonces ya lo saben Amigos Imperdible Este evento Fusion Fight Y Championship Y ahora Lo decimos nuevamente Miércoles 16 de octubre Coliseo El Rocello De Zulfo Muchas gracias Yo Muchas gracias Señor Nos espero Gracias Gracias.